Bueno, bueno, sí, sí, sí. Buenas tardes, buenas tardes, muy buenas tardes. Tengan todo dedicado a ustedes. Aquí les vamos a dar unas cuantas mentiritas con la música de nosotros. Vamos a echar mentiritas por aquí y por allá, down low y down high. Acá y cuando down high. Pero ahí vamos. Vamos a empezar con una selección que dice una porquita para todos ustedes, ¿ok? Nada más aquí a través de los dedos, los dedos de oro de Mr. Jesse López Jr. All right, let's go. 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 All right, let's go.